Nota que habíamos presentado, pero bueno, hubo un error de compaginación. Mirá, no le decimos nada, porque no te vamos a retar, Gerardo, porque las notas están saliendo en tiempo y forma, y ahora sí es un placer presentar a Alejandra Perdomo. Ella estrenó el 8 de junio, Laberintos Personales, un documental que indaga sobre la sustracción de identidad. Muy buenas noches, Alejandra, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Silvana, ¿cómo estás? Bien, gracias por esperarnos, pero bueno, se nos adelantó otra nota que teníamos ya prevista. Así que bueno, finalmente ahora estamos en contacto contigo. Bueno, contanos cómo es esto de Laberintos Personales, este documental, ¿no? Bueno, Laberintos Personales tiene que ver con la búsqueda de la identidad de origen de las personas cuyo derecho de identidad fue vulnerado en el momento de nacer o posteriormente de bebé. Es decir, que la partida de nacimiento con la que cuenta tiene datos falsos, ¿sí? Es una partida de nacimiento en la cual dice que nació del vientre de una madre y está firmada por un médico o una partera o oficiaron testigos en el registro civil y eso no es verdad, ¿no? Para lo cual es muy difícil cuando esa persona quiere conocer la verdad si no cuenta con la ayuda, con el registro de alguien que haya estado en ese momento y le diga realmente la verdad, recorrer ese camino hasta llegar a conocer su verdadera historia le es muy difícil, le es realmente muy difícil. Se estima que puede haber 3 millones de personas en Argentina que están en esa situación entre las cuales me incluyo. Eso te iba a preguntar, vos lo viviste en primera persona claramente. Sí, yo hace 20 años que comencé con esta búsqueda y hasta el día de hoy sin ningún tipo de respuesta, ¿no? Y fui y me remití a todas las oficinas estatales que me podían llegar a orientar pero sin ninguna respuesta hasta el día de hoy. Por eso le puse a esta película, Las laberintos personales y es el segundo documental en el cual yo abordo este tema. En el año 2014 estrené Nacidos vivos y pasaron más de 10 años de aquel rodaje y la mayoría de las personas que toman parte de ese documental y del relato estamos en la misma situación. Me refiero en la misma situación de no conocer la verdad. Pero estamos con 10 años más, menos paciencia y muchas mamás a quienes les arrebataron sus hijos y muchos buscadores y buscadoras hoy ya no están, pues fallecieron. Claro. ¿Cómo armás un rompecabezas desde la nada? Porque a veces no tenés información, ¿verdad? Sí, o la que tenés es falsa. ¿En tu caso cómo fue? ¿La podés contar? ¿Cómo te enterás vos? Yo me entero... O sea, de manera intuitiva es como que desde la infancia me sentía rara por el hecho de no parecerme físicamente a mis padres y después por una cuestión de empezar a atar cabos de que mis viejos de crianza eran mucho mayor que los padres de mis compañeros, de mis amigos. Más allá de la identificación, esa sobreprotección, ese cuidado enorme. En la mayoría de los casos no hay hermanos, a veces, ¿no? Sino que sos hija, hijo único. Y cuando mi padre falleció y tuve mi partida de nacimiento en la mano, que a mí toda la vida me dijeron que yo había nacido en el Hospital Fernández, o sea, porque mi mamá trabajaba allí, ¿no? Era administrativa del Fernández, y cuando yo tengo la partida, a mis 36 años, veo que la dirección que... Se nos cortó. Se nos cortó. Estaba buena la historia, ¿eh? Justo cuando arrancábamos la historia... Es que hay muchos, es verdad, hay muchos desaparecidos, y hay muchos sin identidad, y buscando la identidad. Pero, ¿Madre de Plaza de Mayo no la pudieron ayudar? Buscando un poco... Ahora le vamos a preguntar, porque, bueno, en teoría, por los años que ella hace, tranquilamente pudo haber sido... Desaparecida de... Mirá, el otro día lo hablábamos con unos compañeros, el tema, ¿no? Nosotros cuando ingresamos en las páginas de Mrs. Children, es tanta la cantidad de chicos que desaparecen. Caso Sofía Herrera, Caso... Bueno, Guadalupe, la chiquita... Creo que volvimos a tomar contacto... ¿Estás ahí, Alejandra? Se nos había cortado. Sí, 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 estoy acá. No, de lo justo cuando estabas contando, que era muy interesante esto de que nos contabas de que te parecía que tus padres, por la diferencia de edad con los de tus compañeros, por la parte de la fisonomía, que no te cerraba la historia. No, no, no me cerraba la historia. Bueno, y después, como no sé si se escuchó, que cuando a los 36 años tuve mi partida de nacimiento en las manos, ahí vi que era un parto domiciliario y que no había nacido en el Hospital Fernández, que era lo que me habían dicho siempre. Vi que estabas comentando justamente el tema de la desaparición de niñas y niños en nuestro país, como el de Sofía y el de Guadalupe. Claro, porque uno siempre en este país parece que los únicos... Bueno, hacemos mención obviamente a las madres de Plaza de Mayo, pero hay tantos chicos que han desaparecido y que nadie hace nada. Cuando vos entras a las páginas de Mrs. Children, es impresionante la cantidad de chicos desaparecidos que hay. Sí, y es muy... Pero hay diferentes factores que complejizan ese tipo de desapariciones, porque esas niñas, esos niños ya están documentados, pertenecen a una familia, y yo justamente hace tiempo que estoy haciendo una investigación con ese tema, con el tema de la alerta Sofía, pero es diferente cuando es el robo de un bebé, de una bebé, que lo que siempre decimos es tráfico de personas, y si se siguen robando bebés en la actualidad, como sigue sucediendo a veces en maternidades, cuando una persona entra o con un ambo de enfermera, de trabajadora, y con tal libertad se lleva una criatura escondida en las ropas, como ha sucedido en diciembre pasado, quiere decir que si hay venta es porque del otro lado hay gente que está dispuesta a comprar. Totalmente. O a quedarse con un bebé de manera ilegal, y estoy aclarando algo que se cae de maduro, que esto es un delito. ¿Qué tal? Buenas noches. Luis Almeida te saluda, ¿cómo estás? Hola Luis, buenas noches. Bueno, es tan complejo adoptar en Argentina, es mucha burocracia adoptar de manera legal en Argentina, que en la desesperación de no poder ser papá alcude a este tipo de compras ilegales, como si vos tomás una moneda y me quieres llevar a un pibe. La verdad, yo admiro muchísimo lo que estás haciendo, te tengo que felicitar por el principio, no es fácil lo que estás... A ver, saber de... Llegar un momento de saber que tus padres por ahí no son tus padres, y que viviste todo el tiempo engañada, debe ser muy doloroso, debe ser... Hasta bronca te debe dar, me imagino. ¿Estás ahí? Hola. Sí. Sí, sí, sí. Mirá, yo en el caso... O sea, cada historia es... Más allá de que tenga muchos puntos en común, cada historia es única. Yo lo que tengo que decir es que fui criada en una familia y con unos padres con una amorosidad enorme, pero tengo que decir que también se equivocaron. ¿Cómo reaccionaste vos cuando te enteraste? ¿Cómo reaccionaste con tus padres adoptivos? Yo con ellos nunca hablé de este tema. Ah, ok. Nunca pude hacerlo. Después de la muerte de mi papá, mi mamá estaba muy mal, si era muy grande, muy mayor, y realmente no pude, no tuve esa incapacidad de no querer violentarla en un momento y en una edad en la cual realmente me generaba mucha culpa enfrentarla a que me dio una verdad que nunca había podido hacer. Pero por ahí te hubiese guiado un poquito, pero por ahí te hubiese guiado un poquito, ¿no? Sí, bueno, una amiga muy cercana habló con ella y le dijo que sí, que una chica de 19 años había llegado al Hospital Fernández donde ella trabajaba y que todas sus compañeras, todo el entorno, sabía el deseo que ella tenía de ser madre, entonces fue como que intervinieron para que se la pueda entregar. Pero te explico, más allá de que un proceso de adopción sea muy largo, porque hay controles, o sea, se tiene que, el Estado, la justicia, tiene que mediar sabiendo a qué familia, a qué persona se les entrega un bebé. Vos sabés que pasan años para eso y los chicos... Pero yo no justifico el delito, te explico por qué. Porque hay muchas mujeres, hay muchas mamás, a las cuales les dijeron que su bebé nació muerto. O sea, no lo entregaron. Entonces, cuando caes en la ilegalidad, cuando caes en un delito, ni siquiera vos o una familia que, entre comillas, de buena fe, quiere un bebé, al estar viciado por todos lados y por la situación, ni siquiera sabés su procedencia, porque esto no es algo entre dos personas, entre una mamá en estado de vulnerabilidad o que no se puede hacer cargo por un entorno, una circunstancia económica o una circunstancia familiar. Porque también ha habido muchos adolescentes, ¿no? En otras épocas, muchas, hasta te podrías llegar a decir niñas, ¿no? Que vayas a ver en qué circunstancias quedaron embarazadas, ¿no? Y me estoy refiriendo a una violencia, porque también debemos decir que el abuso sexual en las infancias ocurre muchas veces puertas adentro en un círculo familiar muy cercano y todo el mundo se calla la boca. Y esa familia la obliga, la arranca a su bebé y la entrega o lo que fuere. Por eso, uno de los propósitos que tiene la película es hablar del tema, es que se discuta, se debata en cuanto a esto, pero que a la sociedad le quede muy claro que quedarse con una criatura y anotarla con datos falsos es un delito. Totalmente de acuerdo. estoy con eso. Ahí te apoyo 100%. Digo, yo voy por el otro lado, por la burocracia de poder adoptar de manera legal. Cuando chicos que están esperando que los adopten pasan en hogares de tránsito y van pasando de familias en familia durante años y no los adoptan. Sí, y a veces cumplen la mayoría de edad cuando llegan a los 18 años sin que a nadie los haya podido adoptar. Eso es burocracia porque pasan dos años en familias diferentes hasta la mayoría de edad, son tránsito. ¿Cómo se cría esa criatura que está en tránsito todo el tiempo sin saber la identidad y sin saber dónde va a caer? Hasta que el gobierno o la secretaría o quien fuere investiga quién lo va a adoptar porque si no tiene los recursos porque si no sos media rubiecita porque si los dedos ¿me entendés cómo es? Pasan estas cosas y después terminan terminan la desesperación adquiriendo un bebé de forma ilegal. Sí, por eso creo que hay muchas cosas que el Estado o por acción o por omisión debe hacerse cargo a todas las personas que buscan su verdadero origen y a esas mamás a quienes necesitan saber qué es lo que pasó. O sea, ya sea que hayan sido vulneradas en el momento uno de los momentos más sensibles y más delicados de su vida que es en el momento del parto. Cuando una mujer va a tener a su bebé está absolutamente entregada y debe entregar su confianza a un cuerpo médico a una institución de salud a una partera o a quien fuere y que en ese momento le arrebaten a su hijo es una violencia absolutamente extrema. Por eso como les decía el propósito de esta película es que hablemos del tema es que se empiece a educar y dejando de naturalizar estas prácticas que se pueden haber hecho muchos años atrás pero que están mal que no es la manera correcta de hacer las cosas. Si la ley de adopciones es lenta entonces debemos exigirle al Estado y a la justicia que agilice las cosas y siempre con la mirada centrada no en el adulto que tiene el deseo de ser madre o ser padre sino siempre cuidando y respetando los derechos de esos niños. Eso tiene que estar por encima de todo. Alejandra ¿vos sos mamá? Sí. Tengo dos hijos. Tienes dos hijos. Sabiendo lo que pasó con vos ¿cómo encaraste el tema? O sea quedaste embarazada y el miedo a que te pase lo que me estás contando. Bueno justamente yo todas las veces que puedo bueno las noches de estreno cuando estrenamos en el Gomorra en el San Martín en el Festival de Cine Político y en Quilmes de donde soy soy quilmenia por decisión yo a los cinco años vine a vivir a Quilmes Ah mira bueno presentamos el lunes y martes en el Teatro Municipal de la película y yo siempre te puedo presento la película y después me quedo charlando con el público que tiene muchísima necesidad de hablar de estos temas ¿no? y me y a mí me asombra que me digan yo conozco casos conozco de amigos conozco dentro de la familia conozco dentro del barrio y nunca había pensado y nunca lo había pensado de esta manera ¿no? era como algo que sucedía al pasar pero nunca me había puesto a pensar de esta manera y yo me estaba acordando y en una de las charlas salió cuando yo me fui a internar con una cesárea para mi hija para mi este mi primera hija y que estaba con la presión altísima bueno y un montón de circunstancias médicas con la cual yo no me podía mover sin embargo yo estaba loca y le decía al padre este no no te muevas de acá no 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 te separes y cuando venían las enfermeras a buscarla la beba para higienizarla para esto yo les decía seguilas 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 claro hasta que me la vuelvan a traer no las deje o sea no deje que se las lleven a mi me había agarrado ese temor extremo vos fijate hace hace treinta y treinta y cinco años ¿no? cuando fui madre por primera vez este y y bueno con el gordo también a ver ese miedo lo tenemos todos los padres si si yo también yo yo asistí al parto de mi hijo de mi primer hijo y la acompañé a la nursery hasta que lo cambió y yo estaba con mi señora teniéndole la cabeza que si yo cuando nació el pibe le largué la cabeza y me fui con la nursery no exactamente exactamente bueno este ese miedo lo tenemos todos todos porque conocemos la historia claro conocemos historia y bueno por eso es que digo que deberían extremarse los controles porque se siguen se siguen robando pibe si 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 es verdad es verdad es verdad y nadie hace nada y nadie hace nada y nadie se preocupa ni se ocupa no 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 por eso fue la decisión de hacer esta segunda película que aborda este tema bien que hicimos en pandemia muchas de las personas que buscamos reunirnos juntarnos y presentarnos ante la justicia federal en un reclamo colectivo en un amparo colectivo exigiendo herramientas acompañamiento que la gente que dude su identidad más allá de la época de la dictadura sepa a donde se tiene que remitir sepa a donde ir pero no para llenar un formulario y que quede ahí sino que realmente este nos o sea acompañen la búsqueda sea efectiva y se produzcan entrecruzamiento de datos me sumo me sumo a la campaña puedo y este espacio lo tenés disponible cuando vos quieras comunicar estamos acá y nada el tiempo es muy tirano y ya llegamos al final del programa muy bueno que estás haciendo ¿cómo te sigue la gente en las redes? bueno la película laberintos personales tiene facebook e instagram y ahí todos los días subimos a donde vamos a estar ahora por ejemplo estamos hasta el día miércoles 21 en el cine GOMONT que es frente al congreso a las 14 horas todas las tardes y ahora estamos el día domingo día del padre a las 19 horas en el cultural San Martín y en Quilmes no no en Quilmes en Quilmes ya estuvo por eso pedimos que nos sigan en las redes porque vamos a seguir estando en Espacio Cinca ahora me me llegó un mail esta tarde que dentro de dos semanas vamos a estar en Lobos y también vamos a ir a Rosario a donde participan este tres buscadores que son de de la ciudad de Rosario ya que la película es bastante federal y cuenta este de manera coral búsquedas a lo largo y a lo ancho del país Alejandra te tenemos que despedir porque llegamos al final me encantaría seguir hablando llegamos al final del programa te voy a convocar para otros para seguir contando estas historias y te vuelvo a repetir este espacio es tuyo y usalo como quieras muchísimas muchísimas gracias te mando un abrazo grande y gracias por pasar por Ecos en la noche ok buenas noches a ambos bueno llegamos al final una